Tenemos una integral, esta integral vamos a hacerla por integración por parte, no recordamos que para hacer una integral la podemos hacer por integración por parte, fracciones parciales o sustitución trigonométrica, además hay otra cosa, pero vamos a mirar esta, vamos a hacerla por sustitución trigonométrica, entonces nos dice que tenemos esta raíz y esta raíz que tenemos aquí, esta integración la vamos a hacer por integración por parte, no tenemos una raíz y cuando veamos esto, que esto que tenemos aquí es, tenemos una x, es menor que ese, entonces tenemos que hacer lo siguiente, siempre vamos a sacar, u es igual a que, a 2x al cuadrado, más x, más 1, más 1, y de u es igual a que, 2 por 2, 4x, más, este 1 aquí, bajo 1, la derivada de esto sería 1, diferencial de x, tengo que tener en cuenta esto que saque aquí, para sacar, que siempre recordemos que siempre nos van a usar 2 integrales, pero aquí miramos esta integrada que tenemos aquí, eso es igual a menos 3x, más 1, sobre 2x, al cuadrado, más x, más 1, diferencial de x, observamos que esto no tiene raíz, esto no tiene raíz, entonces vamos a seguir trabajando igual, entonces vamos a hacer igual, no pasa nada, entonces vimos que esto, la derivada de esto que tenemos aquí es, debe ser 4x, no, no hay ningún múltiplo, entonces saco ese menos 3 y lo coloco acá, no hay ningún múltiplo, lo saco acá, y si yo no saco, me va a afectar eso, y aquí que tengo x, más 1, ¿cierto? entonces menos por más me da menos 3x, perfecto, pero aquí 3 menos por más me da menos, y tiene que darme más, entonces yo le canto el 100, menos por menos me da más, y tiene que darme 1, 3 por 1, 3, y tiene que darme 1, entonces tengo que dividir entre 3, tengo que dividir entre 3, tengo que dividir entre 3, y aquí que cierro, sobre 2x, a cuadrado, más x, más 1, igual, su diferencial de x, igual, y yo tengo aquí un menos 3, vamos a hacer paso por paso, menos 3, y aquí un integral, yo tengo x, ¿cierto? x menos un tercio, lo vamos a hacer a este paréntesis, y necesito 4x, entonces yo le coloco aquí 4, 4x me da, esto está entre paréntesis, y luego me dice que más 1, antes le coloco más 1, como yo se lo coloco, se lo quito, que sería menos 1, sobre, 2x, al cuadrado, más x, más 1, miramos que no tengo raíz, es un poco diferente, como yo le agrego aquí un 4, y estamos aplicando, tengo que colocarle el 4, para que este 4 con este 4 se bale, ahora que me está diciendo esto, su diferencial de x, esto me está diciendo que, coja este 4 y me multiplica este paréntesis, vemos que el 2 casi es parecido, tenemos aquí un menos 3, y aquí tenemos un integral, y aquí un 3 cuartos, me está dando 4x, más por menos me daría menos, 4, 1, 4, 4 tercios, más 1, menos 1, sobre, 2x al cuadrado, más x, más 1, diferencial de x, listo, entonces miramos que aquí nos da un menos 3 cuartos, perfecto, no tuvimos que meterlo en raíz, ni sacarlo en raíz, solamente estamos haciendo esta operación así sencillito, está listo, entonces vamos a hacer, y nos dice que aquí tenemos un de un de u, y nos dice que un vale, 2x al cuadrado, más x más 1, pero que un vale 4x más 1, ¿para qué? Para que nos concuerde, recordamos que es una integral, una integral, una integral que nos dice que es esta primera integral, la siguiente forma, integral de qué? T de u, sobre u, es igual aquí a lo que lo mismo natural, de valor absoluto de u, más x. Pero que usted también tiene otra integral, que puede ser u a la n, por du, igual a u n más 1, 5 sobre 5, y n más 1, que puede ser 5, más n. Son dos integrales de dos propiedades que tenemos que tener en cuenta eso, entonces eso es lo primero que vamos a hacer, entonces vamos a sacar eso, entonces eso nos daría aquí, menos 3 cuartos. 3, menos 3 cuartos, y vamos a sacar esta integral, que nos dice 4x menos, 4x más 1, entonces vamos a colocar 4x más 1, ¿y dónde está esto? Acá, 4x más 1. Entonces 4x más 1, ¿sobre qué? Sobre du, en este caso sería, sobre u, que sería 2x al cuadrado, más x, más 1. Diferencial de x, que es esto que tenemos aquí. Y aquí, ¿qué me sobra? Este y este, entonces tengo aquí menos 4 tercios, menos 1. Minimo común, 3, aquí me daría menos 4, y aquí me daría 3 por 1, 3, entonces sería menos 3, y eso se dividiría igual a 7 tercios, pero negativo, porque tenemos 7. Entonces es igual aquí, a menos, aquí coloco un menos, y aquí coloco un 7 tercios, colocamos aquí el 7 tercios. Menos por más me da menos, 7 tercios sobre 2x al cuadrado, más x, más 1, diferencial de x. Tenemos dos integrales, y eso es igual a que, recordamos que esto que tengo acá, entonces tenemos, pero aquí no me da, puedo comer este menos 3 cuartos, este menos 3 cuartos me va a afectar todo lo que yo salga. Aquí salió un integral y aquí tiene una integral, entonces aquí sería menos 3 cuartos. Por aquí diferencial de x, aquí tengo un menos 3 cuartos. Pero aquí no tengo un menos, menos 3 cuartos, y esto aquí cuánto me dio menos, esto que lo queremos hacer para nosotros, igual a menos 3 cuartos. Integral, 4x más 1, 4x más 1 es de 1, y 2x al cuadrado es 1, está listo. Ahí la tenemos, y aquí tenemos un menos 3 cuartos. Y yo saco este menos, tengo aquí un 3 cuartos, y yo saco este menos, 7 tercios. Eso es una multiplicación. Si yo los coloco fuera de los paréntesis, me está diciendo que los reste, o los suma, y no se tiene ningún común, y eso no me está haciendo. Está diciendo 3 cuartos, múltiplo por 7 tercios. ¿Qué me queda aquí adentro? Me quedaría diferencial de x. Me quedaría aquí, 2x al cuadrado. Más x, más 1. ¿Esto cuánto me da un diferencial de x? Luego esto es igual a menos 3 cuartos. Vamos acá. Esto de u sobre u, de u sobre u. No tengo raíces, no tengo que elevarlo a nada. Me dice que de u, entonces voy a mirar esto. Me dice que si usted tiene u sobre u, simplemente es igual a que a lo cual es monatural. De valor absoluto de u. Listo. Va a ser no porque no terminaron en tegrar, entonces aquí me dice menos. Menos por menos me da masa. 7 por 3, 21. 4 por 3, 12. Integral. De esto que tengo 2. Vamos a mirar de esto que tengo 2. Vamos a hacer esto acá. Y vamos a sacar acá, diferencial de x. Entonces me dice aquí que usted tiene un 2. Sáquelo. Está en raíz, no, sáquelo. ¿Y qué le queda aquí adentro? Una x al cuadrado. Pero esto que usted tiene este 2 me dice 2 por x, x al cuadrado. Más. 2. Usted tiene aquí una x. Y lo divide entre 2. Más 1. Medio. Diferencial de x. Entonces me dice 2. Porque 2x al cuadrado. Más 2x. Divide entre 2 me da 1. 2 por 1. 2. Divide entre 2 me da 1. Tengo que comprobar lo que usted me sacó. Que me va a factorizarlo. Usted tiene que darme esto. Y eso lo que hicimos. Comprobar. Bueno, ¿ahora qué tenemos aquí adentro? Tenemos menos 3 cuatros. Integral. Logrín o natural. De U. Vamos a dejar la señal A y luego lo vamos a solucionarlo. Tengo aquí más. Más. 21. 21 positivo. 12 por 2 me da 24. Y integral. De x al cuadrado. Pero aquí ya la podemos hacer. Entonces aquí ya nos podemos hacer el trinomio cuadrado perfecto. Y me dice hay una forma, una regla o algo así. Sáquele la mitad al segundo aquí. Por la mitad de esto. La mitad de esto. Y colóquenme el exponente que hay acá. O el coeficiente aquí. El exponente no es sino el coeficiente. Aquí sería 1 aquí arriba. Y abajo tengo un 2. Ese es el cuadrado múltiple que me lo hizo desde el día de un cuarto. Cuando usted ya tenga que decir puede simplificar, simplifica. Si no, no. Entonces elébemelo al cuadrado. Esto sería 1. 4 por 4. 4. 16. Este señor viene siendo el tercer número. El trinomio cuadrado perfecto. Y entonces aquí me dice x al cuadrado. Colóquelo aquí. Sería más. x medios. Más lo que usted acabó de hallar que es un 16 a 8. Se le metió un paréntesis y se lo agregó. Y aquí quítese un 16 a 8. Colóquelo escrito que sería más un medio. Diferencial de x. Ese es igual. Entonces vamos a colocar aquí. Nos dice que menos 3 cuartos lo vamos a dar tal cual. Lo vamos a repetir. Lo ponemos natural. Yo no lo puedo quitar porque se me puede olvidar. Sobre qué. Esto lo vamos a desarrollar más tarde para que no se me largue aquí. Aquí queremos más. Más. Voy a ver acá un poquito más corto. Y aquí 21 y 24. Tenemos aquí 21 y 24. ¿Cierto? Tercera 21. 7. 7 por 3, 21. Tercera 24, 8. 8 por 24. 7 octavos. ¿Vaya? ¿Cuánto da 7 octavos? Vamos a mirar qué pasa. 7 octavos. Luego aquí tengo integridad de 15. ¿Ok? Entonces miramos aquí. Aquí sacamos el binomio cuadrado. Perfecto. Entonces aquí vamos a hablar de eso que nos tocamos. 12. Me da un 12. Miramos a ver si aquí nos da 2. Tenemos un 4, ¿cierto? Sacamos un 4. 7. Tercios. 3 cuartos. Miramos hacia el cuadro. Ahora por acá. Listo. Y aquí nos dio 7 tercios. Y multiplicamos 7 por 3, 21. Y 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. Aquí. Y sacamos este 2 y nos dio 24. Tercera 21, 7. Y tercera 24. O 7 por 3, 24. Ya lista. Verificamos eso y miramos eso. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esta diferencial de x. Y tenemos aquí el binomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Dice, cuando usted tenga esto, sáquele la raíz al primero. Y el primero sería x. Más, sáquele al último, 1, 2 y 3. La raíz sería raíz de 1 y la raíz de 16, 4. Eléveme todo eso al cuadrado, que eso sería un binomio cuadrado perfecto. Y de este misturo que usted tiene. Mínimo común de estos 2 menos 12, mínimo común 16. Esto aquí sería menos 1. Más. Esto sería 8. 8 por 2, 16. Esto es 8. Y entonces esto sería igual a 7. 7, ¿qué? A 7, 16. 8, 7, 16. Entonces aquí sería más 7, 16. Vamos a más 7, 16. Vamos a mirar si yo le estoy más o no. Eso es un 6. Mil común 16, menos 6. Y 8 por 2, 16. 8. 8 por 2, 16. Entonces, mil común 16. 16 sería menos 1, 16. 6 dividido entre 16 es 1. Mira, como 9 es. 16 dividido entre 2 es 8. 8 y entonces de resto 8. Y esto me quedaría. 7, 16, 16, 16. Está bien. A mí me resonó. Igual. Entonces vamos a ver eso. ¿Qué significa aquí? Que yo ya pongo ese triángulo. Yo ya pongo ese triángulo. Y miremos este rodito aquí. Esto está sin raíz. Y lo hemos operado sin raíz, sin raíz, sin raíz. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un triángulo. Pero un triángulo tengo que yo hacer aquí. Un triángulo. Entonces, yo le hago un triángulo. Vamos a hacer el triángulo para que se nos cumpla esto. Esto debe ser un triángulo de 90 grados. Y aquí le vamos a colocar teta. Pero para que se cumpla, debe tener una raíz. No la tiene. No la tiene. Pero, ¿qué la vemos? No la tiene. Entonces le vamos a agregar. Entonces, a esto le vamos a agregar. Vamos a agregar un poquito aquí. Esto que se separe un poquito. Y entonces esto no la tiene. Entonces, ¿qué tenemos que agregarle? La raíz. La imaginaria. ¿Qué tal? Estoy muy sencilla. Porque la clave es que para hacer la sustitución trigonométrica, usted tiene que tener antes una raíz. Como yo se la agrego, usted tiene que mostrar. Mira que este me la va a agregar. Me va a meter esto en una casa. Me va a meter esta gente en una casa. Entonces, tiene reglas. Si usted entra, usted recuerda que hoy entro, pero mañana ya no se puede quedar. Porque yo mañana no lo he posado. Entonces, compruebe lo que no se va a hacer. Lo elevamos al cuadrado. Este 2 con este 2 se va. Bueno. Entonces, es una división de unos 10 cuadrados. Bueno. Entonces, tenemos ahora, le vamos a aplicar esto. Entonces, miramos que este me comporta al primero. Miramos en la parte de arriba. Ahí se me combine al primero. Porque es positivo esto y este es positivo. B viene siendo esto y esto viene siendo A. Esto viene siendo A y este viene siendo B. X al cuadrado. Y esto es la primera raíz, ¿no? Entonces, vamos a colocarle, vamos a colocar los valores. Entonces, para eso, decimos lo siguiente. Segundo, siguiente. Entonces, nos dice que si eso es así, la hipotenusa sería la raíz siempre. ¿La raíz cuadrada de quién? Pues vamos a mirar de quién va a ser la raíz. Entonces, en este caso, en este caso sería 2X, 2X más 1. 2X al cuadrado más 1. Antes de este. Sería 2X al cuadrado más X más 1. ¿Cuál sería este? 2X. 2X al cuadrado. Entonces, 2X al cuadrado más X más 1. 2X al cuadrado más 1. Y el primero, aquí sería seno, que sería raíz de X, sería X más raíz de 4, 1. Raíz de 1, 1 y raíz de 4, 2. ¿Cierto? Y aquí, raíz de 7, no es completa, entonces la dejamos de raíz de 7. Sobre raíz de 16 es 4. Y vamos a sacar, entonces vamos a cambiar esto. Entonces nos dice que si, diferencial de X, entonces tendríamos X más 1. ¿Sobre qué? Raíz de 7. Sobre 4. Y eso siempre, vemos todos los procesos parecidos, pero en algo cambia. X, Y sobre X, X, y esto es Y. Eso es igual a qué? Trinometría, quinto bachillerato, y eso es igual a qué? A tangente de teta. Vamos a despejar, entonces, el despeje de fórmulas, niños de quinto primaria, primero bachillerato. Eso es igual a qué? A raíz de 7. Sobre 4 por tangente de teta. Menos un medio. Diferencial de X es igual a qué? A raíz de 7, me dice que en la derivada, que si usted tiene esto y usted coloque esto, y medio multiplica por este, la derivada de tangente sería secante al cuadrado. Es memoria. Memoria, hemos repetido varias veces, entonces es diferencial de X. Luego yo ya tengo diferencial de X. Y me dice que esa raíz que tengo acá, la raíz, ¿cuál es? X, 2X. Al cuadrado más X. Más 1. ¿Sobre quién? Sobre raíz de 7. Sobre 4. Esto sobre esto, es igual a secante. Pero me han comido una cosita en la raíz de 7. La raíz de 7 sobre 4. Igual. Ay, perdón. Es que no estaba esperando. A veces es igual a secante. Es igual a secante. Igual a secante. De teta. Estaba haciendo lo directo, pero no lo vamos a hacer directo, sino tenemos 2X al cuadrado. Más X. Más 1. Y eso es igual a que a raíz de 7. Sobre 4. Secante de teta. Listo. Entonces vamos a reemplazar eso. Entonces aquí tenemos menos 3 cortes. Logarismo natural de valor absoluto de 1. Más 7 octavos. Y vamos a cambiarlo. Diferencial de X. Diferencial de X. Y lo que nos dice que es raíz de 7. Sobre 4. Por secante de cuadrado. Sobre. La raíz cuánto es raíz de 7 sobre 4. Raíz de 7. Sobre 4. Por secante de teta. Diferencial de teta. Diferencial de teta. Y esto me puede, no me puede colocar eso. Diferencial de teta porque eso es la diferencia de teta y es la diferencia de que es igual. Pero aquí hay un problema. Esta en la raíz me dice que es igual a secante. Pero aquí no se nos puede olvidar que yo tuve que colocarle una raíz y elevarla al cuadrado. Entonces si esta raíz vale eso, significa que esta raíz que tengo acá, tengo que elevarla al cuadrado. Entonces eso es lo que vale la raíz. O sea que esta respuesta que es aquí, tengo que elevarla al cuadrado. Aunque es una raíz sola. Pero para comprobarlo, me tocaba elevarla al cuadrado ahí. Bueno, entonces es igual. Ya cambié la cosa. Igual. A menos 3 cuartos. A menos 3 cuartos. Del logaritmo natural. De valor absoluto. Más 7 octavos. Sobre. Entonces esta raíz con esta raíz se me va. Pero esta es una raíz. Me queda una raíz porque esto me dice que son 2. Entonces vamos a hacer la corte por parte por parte. Vamos a identificar y pegar. Y aquí me dice secante al cuadrado, secante al cuadrado. Ah, no, porque ese es cuadrado. Entonces estas dos se me van. Entonces, ¿qué me queda aquí? Definición de teto. ¿Sobre quién? Sobre raíz de 7 sobre 4. Y eso es igual a qué? A menos 3 cuartos. Logaritmo natural. De valor absoluto de 1. Más 7 octavos. Voy a sacar esto que tengo acá. Esto que tengo acá lo voy a sacar. Entonces sobre qué? Sobre raíz de 7 sobre 4. Y esto aquí me queda integral. De diferencial de teto. Bueno, entonces esto es un poco diferente. Es por acá. Entonces me dice que menos 3 cuartos. Aquí tengo que menos 3 cuartos. Logaritmo natural. De valor absoluto de 1. Más. Esto yo lo voy a buscar en este cruz. Y esto acá. 4 por 7. 28. ¿Sobre cuánto? Sobre 8. ¿Sabes de qué? De 7. Y integral de diferencial de teto. Luego aquí es igual a esto. A menos 3 cuartos. Logaritmo natural. De valor absoluto de 1. Va. Nos toca seleccionarlo ahora. Más 28. 8. Mitad de 28. Aquí tengo más. Mitad de 28. Mitad de octava. Seguimos 28 aquí. Mitad de dos una. Mitad de ocho. Y aquí tengo un ocho. Mitad de ocho. Cuatro. Mirá. Diecinueve. Guarda, guarda. Mirá. Diecinueve. Pero miremos una cosa aquí. Esto que es coseno. ¿Dónde tenemos este coseno? Trae de siete. Trae de seis. Cuatro. Así está bien. Mira. Y este aquí nos va con diecinueve. Miremos a ver qué fue lo que pasó. Diecinueve, ¿cierto? Diecinueve, diecinueve, diecinueve. No, no estamos. Diecinueve. Cuatro, veintiocho. Siete por cuatro. Veintiocho. Debe de ocho. Siete. Cuatro, tres por cuatro. No mire que siete por cuatro. Miren una cosa acá. Tenemos veintiocho aquí. Veintiocho. Mitad de dos. No simplificamos mal. Mitad de dos, una. Mitad de ocho, cuatro. Más mitad. Pero cómo así se me mete. Mitad de dos, una. Mitad de ocho, cuatro. Mitad de ocho, cuatro. Luego aquí, ¿qué me queda? Catorce y cuatro. Mitad de catorce, siete. Mitad de cuatro, dos. ¿Cuánto me da esto? Siete medios. Siete medios. Raíz cuadrada de siete. Integral de, diferencial de teta me da teta. Perdimos el tiempo. Y entonces, ¿qué es igual? Esto que tengo acá. Igual. A menos tres cuartos. Logarismo natural. De valor absoluto de u. Y esto que tengo acá. Me dice que, por favor, házeme el valor de teta. Entonces, aquí no me cabe. Esto lo ponemos acá para que no. Házeme el valor de teta. De teta. Para allá vamos a hallar el valor de teta. Este valor de teta. Voy a coger tangente teta. Entonces, vamos a colocar aquí tangente teta. Voy a utilizar esta parte. Y voy a hallar el valor. Házeme el valor de teta. Házeme. Valor de teta. Entonces, me dice que aquí tangente teta. Me dice, aquí yo voy a buscar, en esta parte de arriba, buscaría el mínimo común, que sería 2, ¿cierto? Y aquí me quedaría 2x, más 1. Y aquí abajito, ¿qué me quedaría? Raíz de 7. Sobre 4. Igual aquí a tangente teta. Sí o sí. Luego aquí, aquí, pasaría lo siguiente. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces, aquí me quedaría 2x, más 1. Y aquí, hombre, todavía me quedaría un 1, ¿cierto? Y sobre raíz de 7. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Igual aquí a tangente teta. Aunque se puede hacer de otra forma, pero no se puede hacer. Entonces, vamos a colocar esto con esto. Y este con este. Y aquí me quedaría, ¿qué? 2x. Así. Este 2 por este. Este 2x, esto me va así. Y aquí un 2. Sobre raíz de 7. Igual aquí a tangente teta. Luego, si yo quiero solamente teta, tangente teta, entonces voy allá teta. Eso es igual aquí. Esto que tengo aquí sería igual. A 2, este 2. Tengo que traer aquí. Tengo que traer aquí a tangente teta. Entonces aquí tenemos este tangente teta. ¿Cómo yo lo voy a despejar aquí? Entonces yo digo lo siguiente. Debo ese teta aquí y lo coloco aquí. Un 2. Aquí un 2x. Un poquito más acá. Igual a 2x. Más 1. ¿Cierto? 2x más 1. Y. Esta raíz que tengo aquí sería raíz de 7. Por tangente. Y eso sería igual a 2x. Más 1. Pero. ¡Sosotros! Más 2x más 1. Más 2x más 1. ¡Gracias!